El gobernador Guillermo Padrés, su esposa Ivette Agmino de Padrés y su familia también estuvieron presentes en la fiesta del CRIP Sonora, donde fueron a apoyar al programa del Teletón donando una cantidad económica en el área del banco que se tuvo en las instalaciones. Padrés Elías señaló que fue invitado por su esposa e hijos a salir a realizar la donación, la cual hicieron poco después de las 12 horas. No, bueno, lo que pudimos, ahí mi esposa y la familia, la verdad es que mi esposa ha estado haciendo ahorros y ha estado haciendo un esfuerzo junto con mis hijos para poder venir el día de hoy, me invitó a venir a hacer el donativo y estamos aquí muy contentos de poner nuestro granito de arena, es una cantidad que damos con todo corazón. La invitación que hizo el mandatario estatal a todos los sonorenses es que sigan siendo generosos como siempre y que se mantenga ese ánimo de apoyar a los que lo necesitan. Que hagamos el esfuerzo como siempre lo hemos hecho de poder dar lo que podamos dar, que eso es una gran ayuda, es una gran ayuda para lograr la meta, para poder lograr que otras familias y en otros estados disfruten lo que nosotros logramos aquí. Traer al CRIP Sonora fue un sueño hecho realidad, que lo estamos viendo en cada sonrisa, de cada niño que se atiende, de cada niña que se atiende, y la verdad pues queremos compartir eso con México y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo de seguir contribuyendo. Con información de Miguel Ángel Urquijo e imágenes de Rubén Cepeda, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.